Bueno, primero, antes que nada, no quiero pasar por alto el tema de agradecer a Hassell, agradecer a todos ustedes por la invitación, por tratar este tema para nosotros tan importante que es el tema del buen vivir y en una universidad como es Yale, realmente quiero agradecer mucho esta iniciativa y personalmente para mí ha sido muy enriquecedor, dado que no se tiene en este tipo de puestos el tiempo para reflexionar y realmente pensar en lo que se está haciendo y este ha constituido un espacio idóneo para volver a retomar y a repensar lo que estamos haciendo directamente desde el gobierno del Ecuador. En ese sentido también agradezco mucho esta invitación personal que me ha permitido reflexionar al respecto de este concepto del suma causai, este concepto del buen vivir. En este marco y retomando quizás las palabras y un tema fundamental que no se discutió mucho, no tuve el tiempo de comentarlo, pero dado que David ha traído a colación, creo yo que vale la pena al menos dejarle planteado para una potencial discusión en algún momento, que es el tema del Yasuni TT. Para mí, sinceramente, si es que me preguntan, esta es la iniciativa más innovadora que ha hecho Ecuador al mundo y podría señalar una de las iniciativas más innovadoras también que se están discutiendo a nivel mundial, que no es únicamente dejar el petróleo bajo tierra, sino es lo que implica y que no puede ser visto en términos únicamente medidos en términos monetarios. ¿Cuánto significa? Que no es menor para el Ecuador. Son 45 mil millones de dólares que, en términos corrientes, que equivale más o menos a entre 6 y 7 presupuestos del plan anual de inversiones de todo el Estado ecuatoriano, es decir, de casi 7 años de inversión en el Ecuador. Y que dicho sea de paso, este es el sexto año en que realmente se tomaba la decisión de no explotarlo. ¿Y a qué me refiero con la perspectiva de que no tiene que ser medido y no tiene que ser visto en la perspectiva de que es una colaboración del norte hacia el sur? Si no es un cambio de la perspectiva valórica de lo que significan los bienes comunes mundiales. Aquí el capitalismo lo que ha hecho generalmente es poner la supremacía del valor de cambio sobre el valor de uso. Y justamente lo que nosotros intentamos dar la señal en esta iniciativa es el cambio de esa valoración en la cual todos tenemos que formar parte de una acción colectiva mundial. Y quizás por eso es que no tiene que ser visto en términos monetarios, sino lo que representa en términos de movilidad y de conciencia mundial al respecto del tema del cambio climático, de la biodiversidad, etc. Simplemente yo lo señalo que esta iniciativa es tan importante como ha sido el traspaso de la medicina medicamentalizada a la medicina preventiva, pero en términos de desarrollo, en términos de medio ambiente. Acá no buscas remediar, sino buscas no producir o no generar, en este caso, la contaminación. Y este es un cambio en términos históricos bastante importante. La iniciativa en sí misma lo que valora justamente es la no acumulación. O dicho de otra manera, aunque parezca paradójico, lo que valora es el no hacer nada, el dejar intacto. Y eso realmente es una perspectiva de un cambio en la epistemología de lo que implica el capitalismo, realmente es un cambio radical. Por eso yo señalo que es una de las innovaciones sociales más importantes que se ha planteado en el Ecuador. Pero aquí viene y quizás con dos puntos adicionales quería terminar. Primero, que no hay que monetarizarlo todo, sino hay que verle desde una perspectiva de construcción de sentidos movilizadores y de sentidos unificadores, en el caso del Ecuador, o por qué no, a través de propuestas que permitan unificaciones a nivel mundial. Pero lamentablemente, y esto fue uno de los puntos que yo más he querido llamar la atención, lamentablemente esto depende de, no del país, sino depende de la correlación de fuerzas mundiales que se tiene en este momento en la globalización. Y aquí no fracasa el tema de una iniciativa por el tema de la mala gestión del Estado, o porque fracasó, realmente no existe la conciencia social a nivel mundial. Acá claramente tenemos que señalar, fracasa por el tema del cambio de correlación de fuerzas en términos de lo que implica el capitalismo. Las transnacionales, claramente las petroleras, son los que manejan los Estados. Yo personalmente he podido reunirme con muchos presidentes, con Merkel, con Putin, con presidentes de Japón, etcétera, y claramente lo que uno sabe es que cuando va a estas reuniones, los Estados lo que defienden son sus transnacionales. Y en ese sentido, difícilmente, a mi modo de ver, es una iniciativa que iba a prosperar. ¿Por qué no iba a prosperar? Porque realmente la correlación de fuerzas de lo que implica un país tan pequeño como Ecuador, difícilmente iba a cambiar lo que implican las grandes transnacionales que manejan el poder mundial. Y yo le veo muy pragmáticamente y muy realísticamente el tema de esta problemática del poder a nivel mundial. Y es por eso que para Ecuador, en este marco, necesita realmente pelear y luchar por una integración latinoamericana. O sea, el proyecto del Ecuador, que es un proyecto que funciona para el Ecuador, que puede ser retomado en términos de principio en otros lugares, pero que realmente no ha sido pensado como modelos, como fue, por ejemplo, el modelo del consenso de Washington, o como dije, el modelo cepalino para la región. Es un modelo propio del Ecuador, que surgió de las demandas históricas de los movimientos sociales y que estamos implementando en este momento desde la Revolución Ciudadana. Y en ese marco, este modelo llamado socialismo del suma causa y socialismo del buen vivir cuenta y ve no como una cuestión, llamémoslo así, romántica, sino como una necesidad de sobrevivencia la integración de América Latina. Porque si es que nosotros no somos capaces en América del Sur, y en este caso en África y en los países del Sur, de construir otra ingeniería mundial, empezando por temas tan básicos como, por ejemplo, el tema de una nueva arquitectura financiera, jamás podremos poner límite al capitalismo, ¿no? Únicamente unidos, únicamente unidos como países, como regiones, y en este caso contando, a mi modo de ver, con la voz de la construcción de un mundo plurinacional a través justamente de la articulación de las millones de voces que constituyen los migrantes a nivel del mundo, ¿no?, podremos construir o intentar disputar el sentido del capitalismo, que es lo que más afecta a las desigualdades, que es lo que más afecta al medio ambiente, que es lo que más afecta a los procesos de discriminación que viven todas las sociedades y el planeta. Como dice el eslogan, nosotros somos del 99% y creo que es necesario unirse. Muchas gracias. A ver, anda, sí. Te podría pedir que desarrolles lo último que dijiste que me parece absolutamente esencial sobre la integración latinoamericana y creo que es un proyecto que es algo así como un fantasma nuestro que nos viene desde 1810 y no lo logramos. Y si podrías elaborar tu pensamiento, tus ideas, como vos dijiste, esto te da un espacio maravilloso para salir de tu trabajo por un ratito y pensar si podés elaborar alguna de tus visiones acerca de lo que más impide este proyecto. Sabemos que está impedido, sabemos que hemos tratado de hacerlo en 1810, en 1960, en 1990. Creo que es absolutamente esencial que es absolutamente esencial que la región se una. Hay algunos intentos más o menos exitosos, uno podría decir, Mercosur, el cono sur, la región andina, etcétera, pero si ustedes desde Ecuador tienen alguna visión de cómo implementarlo, de qué es lo que más obstaculiza el proyecto y por ende aquello sobre lo que más tendríamos que trabajar. Bueno, acá son algunas, algunas cuestiones, ¿no? Bueno, el primer punto creo yo que es el tema de cómo se está dando la articulación geopolítica en la región, ¿no? Este momento, y estoy pensando principalmente en UNASUR, ¿no? Quizás del ALBA tú tienes una articulación mucho más programática en términos políticos, donde avanza porque existe la voluntad que avance. No obstante, en términos de UNASUR, lo que pasa es que no todos los países buscan o tienen el mismo horizonte de caminar hacia la misma dirección. Claramente, claramente, este momento uno de los problemas fundamentales en el caso de Ecuador y por qué no se da esta integración es por el tema de la Alianza del Pacífico, ¿no? Y los tratados de libre comercio versus el tema de lo que buscan o buscamos otros países en el caso sudamericano. Acordémonos que Ecuador está en el área del Pacífico, donde justamente en el grupo de la CAN, de la comunidad andina, está Colombia y está, en este caso, Perú, que han firmado tratados de libre comercio con Estados Unidos y con la comunidad europea, que es antiproyecto integrador. O sea, el tema, y aquí al menos esta es mi postura política y mi postura también de entender cuál sería uno de los errores más crasos que podría cometer países como Ecuador, es firmar tratados de libre comercio con Estados Unidos o con la comunidad europea, que es lo que afirmó en este caso Colombia y Perú, ¿no? Y eso te imposibilita, te imposibilita tener una agenda y si es que no existe, porque una vez más de aquí es, si es que no existe la voluntad compartida de caminar en una misma dirección, lo que vamos a hacer es que algunos países van a poner frenos a otros o nos vamos a poner el pie, como se suele decir, para que realmente no prospere esta integración. Yo señalaba, estaba conversando ahora a la mañana y en esta reunión de ministros de Ciencia y Tecnología, yo planteaba el tema de que es necesario tener una posición unívoca sobre el tema de propiedad intelectual en la región o sobre el tema de la biodiversidad. ¿De qué sirve que Ecuador tenga una propuesta de declarar la biodiversidad como patrimonio del Estado si es que vienen, en este caso, transnacionales o universidades o científicos a nivel mundial y lo que hacen es biopiratería, simplemente en el país vecino que es Colombia o que es Brasil o que es, o que es, en este caso, Perú, ¿no? Y obviamente no les interesaba tratar esto, porque eso sería irte en contra del tema de lo que fue el comercio y la firma del convenio, en este sentido, entre Colombia y Perú con Estados Unidos y con la comunidad europea. Y ahí viene el otro tema, que también vale la pena señalar, es complicado, y a nosotros nos ha complicado mucho eso, ya en términos políticos, es las velocidades de toma de decisiones, dado los marcos institucionales de esta arquitectura. En el caso de UNASUR, todo se toma por consenso. Entonces, si es que uno no está de acuerdo, ya no se puede avanzar. Y en este caso, generalmente, en este tipo de toma de decisiones, existe una disputa o una mirada diferente entre lo que es el tema de la articulación a la construcción de UNASUR y la articulación al proyecto de la Alianza del Pacífico, que también es un proyecto de construcción de la misma perspectiva neoliberal con respecto al tema del comercio. Entonces, ahí hay un impedimento muy real, muy concreto y también muy político, en lo cual la velocidad a lo que ha avanzado la agenda programática de Ecuador no ha coincidido necesariamente con la velocidad que hubiésemos querido que avance la agenda programática de UNASUR. Un ejemplo muy concreto, el tema del Banco del Sur, para no depender justamente de Banco Mundial, de Fondo Monetario, etc., prácticamente no ha salido en todo el tiempo que se ha creado porque realmente no existe necesariamente la voluntad de que salga. Entonces, la construcción de intereses comunes a veces también se ve imposibilitado por estas arquitecturas geopolíticas mundiales que no posibilitan esa integración, pero esto no implica que nosotros tengamos que disputar ese sentido para intentar construir, porque lo que sí tengo yo claro, al menos personalmente, es que cualquier país de la región, separadamente, no va a salir por su propia cuenta. Entonces, ahora la discusión que tenemos en Ecuador es ver si es que nos articulamos más con la Alianza del Pacífico, que en este momento el gobierno no le interesa porque es un TLC, es un ALCA nuevo, llamémoslo así, o entrar al tema del MERCOSUR, pero reconociendo las disparidades que existen en términos de nuestros países. Ecuador es un país muy rezagado en términos económicos con respecto a Brasil o con respecto a Argentina, y si es que no se da ese reconocimiento, también es complicado para el Ecuador, porque la industria argentina brasileña realmente es diez veces más amplia que la propia industria del Ecuador. Entonces, es necesario darse esta negociación a nivel económico para poder prosperar el tema de la integración de América Latina. Eso nomás. Gracias. 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 Gracias.